Para mí es importante, desde el punto de vista de mostrar todo el proceso del trabajo, de mi trabajo, y bueno, gracias por la visita y mostrar lo que hago en la actividad de alfareros, por ejemplo aquí en Santiago hay muy pocos, y el interior cuenta con muy buenos artesanos, eso está a la vista en distintas ferias, las premiaciones que se dan a los artesanos del interior, y que muchas veces no son tomados en cuenta en la ciudad, digamos así, porque no tenemos un espacio físico para mostrar nuestros trabajos, y esta es la oportunidad que nos han dado de mostrar todo lo que hacemos. ¿Cómo es un día de trabajo suyo, en pocas palabras? ¿A qué hora comienza la actividad laboral? Bueno, desde muy temprano, con la luz natural, a una hora ya se va achicando un poco más, la actividad mayor es en la época de verano, donde tenemos el clima especial, por ejemplo, por el calor, que bueno, podemos trabajar más, podemos producir un poco más. Y el ser alfarero también es un poco ser artista, ¿no? Empezar a inventar, a tratar de elaborar cosas que por ahí son nuevas, se van renovando. Y sí, bueno, siempre hay que buscar cosas nuevas, incorporarles cosas, tratar de ir incorporando otros materiales que se vayan incorporando a la cerámica, que conjuguen bien, y bueno, esa es la finalidad, y siempre buscar cosas nuevas. Y después, bueno, viene el tema de poder venderlo, de poder hacerlo conocer, ¿no? Seguramente que sí, eso es lo más difícil, por ejemplo, aquí Florencia me ha dado a mí la oportunidad de mostrar mis cosas aquí en la ciudad, ya que no tenía un espacio físico así para mostrar todo lo que yo producía, y bueno, ella me ha dado esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.